... medidas especiales, porque sabemos que han sido fuertemente perjudicados por las medidas sanitarias que buscan evitar cualquier tipo de contagio por COVID-19 y ya llevan sin operar desde marzo, la verdad que son muchísimos meses, cuando se decretaron estas medidas especiales para detener la pandemia. Pues ahora que los indicadores mejoran, hay toda una planificación también para que las comunas que estuvieron por largos meses en confinamiento vuelvan a la denominada nueva normalidad, pero además de las ciudades hay que adecuar también los locales de alimentos y entretención, áreas que han sido las grandes afectadas por esta pandemia. Es por ello que hoy vamos a conversar, ya lo vamos a invitar a Rodrigo Aljaro, el gerente general del Grupo Gourmet, quien nos va a detallar cómo se prepara este sector y más aún, cómo se mantendrá la rentabilidad. Lo vamos a saludar fuertemente. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está todo? Muy bien. Me encanta poder conversar de esto porque acá, bueno, tú sabes que en Sabores tenemos el placer de compartir con muchos chefs y sabemos cómo ha sido perjudicado todo este rubio. Y queremos saber cómo van a ser estas medidas que se van a tomar para comenzar con esta nueva normalidad y empezar a reabrir estos locales que también mucha gente está esperando porque se necesita igual un poco de distensión y poder empezar a compartir de a poquito. Oye, tienes toda la razón con lo que dijiste. Esta industria está súper golpeada. Llega cinco meses dormida. Se está haciendo un poco de libre y todo, pero la verdad, el delirio llega a un 10% de las ventas con suerte. Es un minuto súper complejo para la industria gastronómica y para el turismo en general, para la hotelería también. Mira, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo con calma, se está haciendo con cuidado. Partimos en el sur con una pequeña puesta en marcha en los lugares donde teníamos mejores cifras. O por no decir, no peores cifras. Y se empezaron a desconfinar de a poco con algunas medidas que tienen que ver con las personas. Ya, aclaremos que la industria gastronómica es una industria súper profesional. Es una industria que trabaja con altos estándares, ya, que tiene una supervisión a través de las entidades de salud bastante grandes y del gobierno. Por lo tanto, a nosotros no nos preocupa un restaurante, una cafetería, su forma de operar, sino se enfocaron hacia las personas. A cómo las personas no se deberían contagiar por la forma de circular dentro de los lugares, la forma de tomar las cosas. Hoy día no podemos tener libres unos tenedores, no podemos tener el contenedor ahí para ponerle al completo o al sándwich o lo que sea. Básicamente, ese tipo de medidas. Ahora, lo principal es lo mismo que es palcoide en todos lados. Es mantener la distancia social, es lavarse las manos. Y aquí hay un punto en particular que es el uso de mascarilla, que es uno de los pocos lugares donde tú te la puedes sacar. Entonces, esa es la complejidad que tiene. Por lo tanto, la distancia social es súper importante y que se cumplan los protocolos y procedimientos para que podamos entregar esa seguridad a las personas. Pero insisto, es relativo a las personas, porque el local de la cocina para adentro no tiene nunca ningún problema. O sea, los estándares que tiene son altísimos. El lavado de manos ha existido toda la vida, no tenemos ningún problema con eso. El uso de mascarilla es parte del día a día. Entonces, eso es un poco lo que se está haciendo a grandes rasgos. Rodrigo Melina te habla, buen día. Tengo una pregunta con respecto a este 25% de capacidad a la que van a operar. ¿Es rentable para el comercio? Hola Melina, ¿cómo te da? Oye, mira, la pregunta que me hiciste es la más maravillosa que me pueden hacer. Hoy día, ¿qué empresa puede abrir con el 25% de las ventas? Ninguna. Sobre todo una gastronómica, porque es terrible, porque, a ver, te voy a dar un ejemplo. Si tú tenés cuatro mesas en una cafetería, vas a abrir solo con una. Pero para abrir esta mesa, necesitas un garzón, necesitas una cajera. La cajera no puede manipular dinero. Tienes que tener a los administrativos, tienes que tener a la gente de la cocina. Estás hablando que prácticamente tienes que tener a la plantilla completa para poder operar para una mesa. Entonces, claramente no es rentable. Y si bien la industria gastronómica está haciendo el esfuerzo, y entendemos que tiene que partir súper lento para poder evitar los contagios, también no es algo que se puede entender en el tiempo. O sea, necesitamos que esto pase y que el porcentaje del 25% crezca, porque si no, todos los restaurantes ya no han quedado hasta el día de portar cinco meses cerrados. Van a quedar muy pronto. Rodrigo, mira, queremos que nos esperes, porque necesitamos ir a un corte comercial en estos momentos, pero nos gustaría poder seguir conversando contigo. Es muy cortito el corte comercial, y continuamos hablando de esta nueva normalidad en cuanto a los locales para ir a un restaurante o un pan. No se muevan de ir, es muy cortito este comercial. Estamos de regreso y estábamos conversando con Rodrigo Aljaro, el exteriente general del Grupo Gourmet. Nos había quedado una pregunta pendiente, tengo entendido, ¿cierto? Estábamos con esto del 25% de la rentabilidad con la cual atienden los restaurantes, sus bares, ahora con esta nueva normalidad, y justamente nos estaba diciendo que básicamente no es rentable abrir con un 25%. No, con ningún motivo. Insisto, ¿qué empresa puede vivir o sobrevivir con un 25%? No hay ninguna. Nadie. Ahora, en ese sentido, Rodrigo, ¿cómo estás? Aprovecho de saludarte. ¿Cuál sería? Porque tiene que haber un equilibrio. Recordemos que no es solamente la pandemia para muchos restaurantes aquí en la región metropolitana, también fue el estallido social. O sea, podríamos decir que esto viene desde octubre aproximadamente, ya estamos por cumplir casi un año de inactividad para muchos restaurantes, para muchos pubs, para el mundo gastronómico. Entonces, en ese sentido, hoy día, para ti, debería abrir en relación a cuánto porcentaje debe ser el indicado por, en el fondo, los costos fijos que tiene un restaurante y por lo que tú decías, hay que echar a andar la máquina completa para atender una mesa. En ese sentido, ¿cuánto sería el porcentaje? Porque también hay que tener un equilibrio en relación a que, obviamente, seguimos en pandemia. Y tampoco se podría operar con el 100%, porque también, tal cual lo mencionabas tú, para ir a un restaurante no se saca la mascarilla y sería, a lo mejor, un lugar de mucho contagio. Mira, tiene toda la razón. Cuando yo digo cinco meses parados y cerrados, todo dormido, tuvimos cinco meses parados, pero claramente desde el año pasado, con un plan de golpea, sobre todo en los sectores de la zona cero, donde muchos restaurantes tuvieron que cerrar definitivamente. Ahora, es muy difícil que yo te diga cuál es un porcentaje para que una empresa en particular pueda sobrevivir. Ya, todas tienen realidades distintas. Lo que yo sí te puedo contestar al respecto es que la Organización Mundial de la Salud da ciertas recomendaciones. Y ellas estaban hablando de que la distancia para mantener es alrededor de un metro entre las personas. Si nosotros mantenguéramos la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, podríamos abrir sin ningún problema, porque eso significa que podríamos tener más allá del 50% de la ocupación que tienen los locales. Siempre va a depender de la arquitectura del lugar y cómo esté conformado el espacio. Entonces, son muchas realidades distintas. Es súper difícil poder colocar a todas las realidades dentro de una sola, pero podríamos decir que el metro equivaldría, por decirlo de alguna manera, un 50%, lo que es muy bueno. Eso más de un 10% que está llegando entre Libri te permite llegar al 60% de las ventas. Eso ya es, no sé si la verdad es, no, pero sí te permite operar de mejor manera y de no perder plata. Hoy día cualquier empresa que abra con un 25% va a perder. Es algo que sabemos que hay que hacer. Lo tenemos súper claro. Pero no es algo que pueda ser consistente en el tiempo. Tienes que cambiar lo más rápido posible para que se haga. Rodrigo, con respecto a que hemos visto que en otros países donde ya están implementando estas nuevas normativas, hemos visto que en algunos lugares utilizan incluso separadores, no sé si de acrílicos. Acrílicos. Claro. Aquí también sería necesario utilizar eso porque igualmente pensando en todas las pérdidas que han tenido, es una inversión que hacer. Claro, miren, lamentablemente o favorablemente la televisión nos ha ayudado a ver qué se hace en todas partes. Pero esto es como la creatividad. Es cuando pongámosle, porque mientras más es mejor, y échémosle más adelante. Pero no sirve nada porque, insisto, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es mantener un metro. Es distancia social. Si yo tengo un acrílico, aunque esté a 50 centímetros de la orgullo, estoy cerca. O sea, no depende de nada. No sirven los acrílicos, no sirven las cúpulas, los cascos de la cabeza transparente. La única forma es mantener las recomendaciones que te da la salud. Y es mantener un metro de distancia. Eso es lo que hay que mantener. Y eso es lo que tenemos que abogar. O sea, no hay que tener ni más ni menos. Siempre más es mejor entre copias, mientras no signifique que te desangrí comprando acrílico, aluminio, vidrio, poniendo muros que no tienen nada. Básicamente no lo recomendamos. Perfecto. Solamente mantener esta distancia de un metro, con eso sería suficiente. Y me imagino que igual ustedes van a acomodar las mesas de acuerdo a que se mantenga este tipo de separación. Rodrigo, te queremos agradecer. Rodrigo Aljaro, el exgerente general, ya lo había dicho, del grupo GUMED. Ha sido un placer poder conversar contigo. Y ojalá que tengamos otro contacto más adelante, cuando ya se esté funcionando. Y para que nos cuentes también cómo va toda la situación. ¿Te parece? Encantado. Por lo que le puedo ayudar, disfruté. Así hacemos un balance de todo. Te mando un beso muy grande, cariños. Claro, que estén muy bien. Gracias. Nosotros vamos a regresar a nuestra cocina.